Mira, vamos a ver A ver que me reventó ¿Cuás? Si, me cago de comer demasana de oro, son medio retrasados Zombie, zombie indicator Zombie indicator Donde hay varios vindicators Hay invocadores Si, zombie indicator Vindicator Vindicator Malditos Serán negras ni aos Sería Vale, hijos de perra, no se vayáis Que me jodáis Vale, si son vindicators What the fuck ¿Por qué no vienen y nos atacan? Oh, son demasiados Pero es que son demasiados Uy Muerto No 1 1 2 1 Entonces Joder, me están reventando un huevo Por el chongo madura de diamante completa Medio corazón, medio corazón, un culcazo, un culca Dime que lo perdí Dime que lo estoy perdiendo Dime que lo estoy perdiendo Vale, todas las manzanas de oro Vale, todas las manzanas de oro que tenía, a la mierda A la carga con mis goleens A la carga con mis goleens Au 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 Reventan los goleens Si, lo revientan, lo revientan, lo revientan La pasada La pasada Vale, que no lo revientan loco Y me revientan a mi Me revientan Mi goleens y yo Contra el mundo No miréis esto Protector de la caña, se llamará Seguen 1 Y muerto Esmeraldas Son dos goleens Por si fuertes Yo puedo con los demás Ahora se ha ayudado Me queda este Un invocador Los invocadores son muy todo huevos De lo que he escuchado Y invocan creo que el peor La peor criatura de todo el mundo Pero como soy Legolas No es nada para mi Vale Shadow Versus el invocador Fight Fight Digamos lo que es eso Wow, que demonios en estas mierdas Me revientan Me revientan Me revientan Me revientan Me revientan Invoca mas Bueno, si se quiere matar al invocador Si quiere matar a alguien Invoca No voy a matar al invocador Y son bonitas Tienen mil espadas Demonios Y muertos Y muertos Pero yo moriré Por culpa de estas mierdas Me matan Me van a matar las muñejas de perras Por que te persiguen hasta la muerte Este... Mierda Me maté yo mismo Por dios No se indica a Toro Hmm Está bien, la tensa Me revientan En un segundo Para que puto Toma Aquí también te lo matan mis invocaciones Toma con mi golem, cabrón Oda Matad los goles, también yo sé invocar Eh, eh Van de muy invocadores, eh Toma acá esto pues cabrones No hay ningún golem Hasta la muerte Toma Adiós Yo creo que es el último Gente, dale Dale, dale, te dices la mano cabrón ¿Qué es esto? Esto es una inmortalidad Vale ¿Qué demonios es esto? O sea, no vinieron a atacar a los vindicator What the fuck No vinieron a atacar a los vindicator Está muy oscuro Tendré unos mecanismos Vale, mejor Pero si no vinieron a atacar a los vindicator Qué extraño O sea, me jodieron la armadura Pero bien Pero bien jodida O sea La armadura bien jodida Joder Joder Y eso sí Nos llevaron una cantidad de emeraldes Absolutamente gigantescas Bueno, no me quise en el color de los jóvenes Porque si no Apare, vámonos Vale Pero me sorprende Es el hecho de discriminar a los vindicator Porque claro ¿En qué momento? Bueno, eso me pregunto Porque claro Eso significa que los vindicator nos vinan Y los vindicator son los enemigos de Son los enemigos de los aldeanos Solo lo digo por las teorías No por otra cosa Vale, mucho papel Me gustaría irme Con la cosa que quería hacer No sé si este episodio Que es muy largo Porque teniendo que es largo Lo divido en dos Pero si tengo una cantidad de golems Interesante O sea que Y con las cuerdas que tengo Me llevo a tres y Vale A ver ¿Dónde hay papel? No me voy a poner más Solamente cuatro gemas Oye El chico es un cacer que se cante Y así No sé ¿Qué podría hacer? A ver A ver A ver, a ver, a ver ¿Hacer alimentar a los animales? Bueno, de cámaras Así que Yo os dejo Ya sabéis Podéis dar a like Seguidme por Twitter Para estar pendiente del tema De los vindicator Y hasta la próxima Amigos míos Bye Amigos míos Cause you ain't done everything Bring me those contracts Come on Bring them to the king If you haven't finished your class Haven't worked assiduously No, I cannot let you pass Don't you mess with me No, I cannot let you pass 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 No, I cannot let you pass